Al Cielo No te preocupes por eso, mi corazón vuela entre las nubes Donde haya nubes grises siempre lloverá Ya no te puedo alcanzar, mi corazón voló junto a ti Se lastima y siente mucho dolor, ¿cuánto tiempo estarás junto a mí? Para allá, para allá no puedo, en una ilusión yo me encuentro Debes saber que yo aún estoy aquí enamorada de ti Al Cielo Porque me siento así en esta vida verano Únete a nosotros cuando los días ruidosos son muy sencillos y me pongo yo Al Cielo Hey, eres muy atractivo, mi corazón vuela entre las burbujas La lluvia pronto estallará desde el cielo nublado ¿Acaso será real? Mi corazón voló junto a ti Tengo recuerdos del anterior verano ¿Por cuánto tiempo seguirás sonriendo? Para allá, para allá no puedo, el pasado es tan distante Debes saber que yo aún estoy aquí porque yo te amo Lluvia, 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 has comenzado a caer Las plantas de este mundo crecen gracias a ti Mi corazón se está ahogando La lluvia apuñala mi corazón con sus espinas Lluvia, lluvia, caes mucho más fuerte Hasta que tu corazón siente desaparezca Esta será la última vez así que hazlo otra vez Ahora escucho a las cigarras cantar Y el verano está junto a nosotros Hola, yo te digo cómo estás, lo he guardado en mi corazón El cielo es azul Un saludo ¿Quién? Qué ma Je ¿Quién? Un saludo ¿Quién? Un saludo ¿QuiénAME?